Rosangélica Monasterios nos acompaña esta semana a Giancarlo Figliulo de quien les habla Luis Miguel Núñez. Esto es La Medida Imperfecta. El fútbol venezolano está de luto durante esta semana porque falleció el ex portero de la selección nacional y de muchos equipos. Hablamos de Daniel Nicolac y uno de los primeros en anunciar esa noticia a través de las redes sociales fue David McIntosh a quien tenemos en línea en este momento en La Medida Imperfecta. David, bienvenido esta tarde. Esta es una entrevista extraña porque se trata de hablar de otra persona que estuvo con nosotros hasta hace una semana, menos tiempo, y hay que recordar también lo bueno que hicieron esas personas. Si quisiera preguntarte de entrada, ¿quién era para ti Daniel Nicolac? Bienvenido. Bueno, gracias. Un saludo para todos ustedes. Daniel Nicolac, cuando me tocó debutar en mi carrera profesional, ya Daniel Nicolac era un arquero establecido, un arquero de mucha jerarquía y de mucha seguridad. En sus tiempos creo que junto a César Baena, creo que eran uno de los mejores arqueros de acá del fútbol nacional. Me tocó en una ocasión enfrentarlo cuando Marítimo jugaba en Guatire. Y me recuerdo que me tocó marcarle mi primer gol de mi carrera a Daniel Nicolac. En estos días en mi casa aquí recordando, yo creo que nunca se lo llegué a decir en las veces que nos encontrábamos y que hablábamos. Que yo me recuerdo que ese primer gol que yo le marqué a él, por la jerarquía que él tenía como jugador acá en Venezuela, para mí fue un orgullo grandísimo. Pero sí, una vez también me lo encontré en el centro comercial con Cresa, y él me dijo, ¡concha, hasta me llegaste a marcar! Me dijo él una vez. Pero yo nunca le dije que había sido el primer gol. Y bueno, Daniel Nicolac, referente de nuestro fútbol, después lo enfrenté otras veces en mí. Bien, conversamos con David McIntosh, exjugador de la Selección Nacional de Fútbol, al igual. Ya lo tenemos en línea, y no sé si quieres preguntarle tú de una vez. Sí, a ver, David, ¿cómo estás? Qué gusto. Estaba hablando de Daniel y los indígenas en mineros, en el estreno de este equipo que hoy es de los más históricos en el fútbol nacional. Tú también eres de esa región. ¿Qué significaron? Porque en el oriente del país es justo para muchos de grandes futbolistas en Venezuela. ¿Cómo? ¿No te escuché muy bien la última parte? Que el oriente es cuna de grandes futbolistas del país. Bueno, sí, sí. Gracias a Dios, por acá han salido excelentes futbolistas. Nicola, el Pajaro Vera, bueno, infinidad de jugadores que han sido emblema de nuestro fútbol. Y bueno, Nicola era uno de ellos. Ahorita no sé si me seguías hasta dónde más o menos me escuchaste. No, no, no. Se escuchó casi todo cuando hablabas de que él te llegó a decir que tú le marcaste, pero que nunca le pudiste decir que fue el primer gol de tu carrera. Y después incluso se escuchó cuando le comentabas que lo enfrentaste nuevamente, y no solo en aquellos inicios y en ese punto se terminó de escuchar tu respuesta. Sí, sí. En algunos clásicos también. Creo que en algunos clásicos me tocó enfrentarlo. Una vez recuerdo una anécdota graciosa, porque Nicola era un tipo muy entrado en su equipo y hacía cualquier cosa porque su equipo ganara. Y yo me recuerdo que una vez estaba en el banco, él estaba en el banco, lo estaba jugando de titular. Yo estaba, creo que con Caracas, y estábamos enfrentando a Mineros. Y él desde el banco me gritaba cualquier cantidad de cosas, y yo a cada rato volteaba para el banco a ver si lo veía, y cuando lo veía estaba todo serio, como que si él no había dicho nada. Y entonces en eso me tuvo todo, todo el partido me tuvo en eso. Todo el partido me tuvo en eso, y nunca lo pude descubrir como para decirle que se quedara quieto. como cosas de partidos, pues. Claro. David, ¿cómo estás? Ok, bien, bien. ¿Y tú? Gracias a Dios. Disculpa que te haya interrumpido. No sé si quieras completar tu idea. No, no, dale, pregunta. Te quería comentar que me gustaría saber, ¿cuál crees que es el ligado que dejó este gran profesional del fútbol para las futuras generaciones acá en nuestro país? Mira, aparte de haber sido un ejemplo, aparte de haber dejado la marca que todavía está del arco de imbatibilidad de una portería, yo creo que Daniel nos dejó a todos nosotros el luchar por nuestro fútbol. Siempre que yo vi a Daniel, siempre estuvo luchando, no se callaba nada. Lo que a él le parecía que estaba bien dicho y era por defender nuestro fútbol lo decía, si se tuviese que enfrentar a quien se tuviese que enfrentar. Varias veces, igual cuando tenía que enfrentar a la federación lo hacía. No, yo creo que eso ha sido lo que él, o sea, el legado que nos ha dejado él ha sido este, el seguir luchando por nuestro fútbol, porque sea mejor, porque el futbolista sea mejor tratado. Bueno, ellos luchaban muchísimo por eso, que el futbolista fuese mejor tratado. David, sí, no, no, concluye la idea. No, 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 eso fue el legado que para mí dejó Daniel. David, te quería preguntar justamente, ya que hablamos de generaciones futuras, hay quizás toda una generación que sabe quién es Wilker Fariñez, que quizás piense en Rafa Romo y llegue su memoria hasta Renivega, que es todo lo que ha venido con posterior al boom vino tinto de Angelucci, pero ¿cómo se le explica a un joven quién fue él? ¿Cómo se le explica lo que Daniel Nicolás hacía dentro de la cancha? Bueno, mira, yo creo que primero que todo, eso debe ser todo a todos los medios. Creo que al jugador hay que honrarlo y hacerlo conocer mientras está vivo. Ya he visto varios colegas de ustedes que igual han entrevistado que se agravi Miranda, ayer son días, gente que marcaron diferencia en nuestro fútbol. Y yo creo que eso hay que enaltecerlo, porque el fanático de nosotros tiene memoria muy corta, muy corta. Yo recuerdo en varios equipos por donde jugadores llegaron a pasar y a los dos años, a los tres años ya ese jugador se había olvidado. Entonces yo creo que tenemos que hacer más que todo una campaña, o no sé qué publicidad hacer para que el jugador sea recordado y no sea olvidado en el tiempo. O sea, prácticamente el fanático de nosotros no conoce bien la historia de nuestro fútbol. Y eso hay que buscar la manera de saltarlo. David, ya que hablas de eso, marítimo, y nombro esto y lo sumo con Daniel, porque fue figura de un equipo que probablemente muy pocos recuerden, sobre todo en las generaciones nuevas, pero que fue de las grandes colonias cuando en sus años estuvo Galicia, de Italia, y marítimo para la colonia portuguesa. ¿Qué significado? Porque tú lo viviste también, estuvo marítimo para el fútbol venezolano y que hoy lastimosamente no existe. Mira, marítimo, hablarte de marítimo es hablarte de una máquina, prácticamente. Porque a mí me tocó enfrentarlo en los momentos en que Minervén también era un equipo a temer, incluso el mismo Caracas. Pero enfrentar a marítimo plagado de figuras, en el caso, mira, marítimo en ese momento que yo lo enfrenté estaba Daniel Nicolás, estaba Franco Risi, estaba Noel San Vicente, estaba Héctor Rivas, estaba, si no me equivoco, Ever Márquez. No, un equipo plagado de figuras que a cualquiera le metía miedo. Y bueno, eso fue lo que me dejó marítimo, esa lucha, esa garra que había en esos partidos de Minervén Marítimo. Me recuerdo que Minervén Marítimo una vez nos dejó en penales fuera del campeonato en Caracas. Y bueno, eso para mí era marítimo. Mira, y ahorita que me comenzabas a hacer la pregunta, me hiciste recordar que hay gente ahorita que por medio del Facebook está haciendo, por lo menos hay una página de aquí de Guayana, que creo, no sé si la maneja Carlos Dixon, no me recuerdo quién la maneja, que se llama Legendarios de Mineros. Ahorita vi también Legendarios de Marítimo. Y también está Legendarios de Minervén. Yo creo que esas páginas, esas páginas deberían de existir en cada equipo. Porque así el fanático, cada vez que entra a esas páginas, ve publicaciones de los jugadores y de los que fueron los jugadores emblemáticos de cada equipo. Eso sería una buena idea. Seguro. David, te queremos agradecer. El tiempo se nos acaba y de verdad perdí disculpas por las interrupciones, pero el tema de estar trabajando cada uno de sus hogares dificulta mucho más las cosas. David, te mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo para todos ustedes y que su programa siga creciendo todo el éxito del mundo. Y bueno, sigan aportando a nuestro fútbol como lo están haciendo. Un abrazo grande. Bien, era David McIntosh conversado con nosotros sobre el fallecimiento de Daniel.